Realmente es muy importante, pero siempre tenemos que pensar que esas cosas hay que hacerlas con buena fe. No hablo de todos en general porque en el foro con el cómplio hay muchas cosas muy interesantes, pero últimamente con el foro con el cómplio parecía que hay un programa, o parece que es un programa de granada de chinesto, parece que está congelada ahí, pero lo peor de todo es que no se dice la verdad, y cuando no se dice la verdad se está difamando. Cuando se difama, duele...